Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal El día de hoy vamos a hacer un vlogging de belleza Básicamente les voy a enseñar qué productos me pongo en la cara, qué loción uso, todas esas cosas Así que déjenme mi baño para empezar A veces me han preguntado de que cómo me peino Y qué me pongo en la cara y así La verdad es que es bastante reciente que cuide mi piel Antes la neta es que nada más me lavaba la cara con agua y con jabón Pero hace poco fui a un dermatólogo y me dijo que no está bien eso Que básicamente tenemos que cuidar de nuestra piel y que tenemos que hacer varias cosas que yo no tenía ni idea Soy bastante huevón en cuanto a mi pelo Entonces no me gusta tardarme mucho tiempo Mientras sea más fácil, mejor Entonces normalmente lo que hago es que me lavo la cara cuando me estoy bañando con un jabón especial que es este Quiero hacer mi manita de influencer Se llama Dermo Essentials Purifying Matte Gel Pongo un poquito, con eso me lavo la cara Y ya Saliendo de bañar lo primero que hago es peinarme He hecho esto que es un spray que sirve justo para proteger el pelo y que no se te dañe Nada más le echas un poquito Ya me pongo a secar el pelo para darle un poco de forma y de textura nada más No tengo una técnica en específico y probablemente todo lo que yo les estoy diciendo está mal Pero este es el método que a mí me funciona Yo no uso ceines ni cepillo ni nada de eso, uso la mano Y luego tengo esta cera que compré en el Super Literal Se llama Barracuda Un poquito con el dedo Lo pongo en mi mano Eso estilizo un poco el pelo Igual de nuevo no tengo ningún tipo de método científico en cuanto a esto Y eventualmente cuando se va secando ya va quedando el pelo Entonces pues eso, ajá Es fácil, es rápido y así es como creo el copete icónico de Julito Ya que está el pelo listo lo que hago es la cara Me pongo un suero Concentré de no sé qué chingados Age control No sé qué es De nuevo me lo dio un dermatólogo Para no envejecer básicamente, ¿no? Para que nos veamos siempre jóvenes y bellos Entonces lo que hago con esto es que tiene un goterito Y me lo pongo en la frente Y en la nariz Y un poquito aquí Y un poquito aquí Suavemente uno lo esparce en su piel Ahora yo llevo un mes usando estos productos Entonces no sé si realmente funcionan, no funcionan A mí hasta el momento me han ayudado A que mi piel se sienta un poco más hidratada Y más bonita Pero no sé si realmente son una maravilla o no lo son Vamos a esperar aproximadamente unos 5 minutitos A que se seque mi piel En lo que se absorbe este tema Lo que hago a veces, muy a veces Como acabo de irme a la playa y me empecé a descarapelar Lo que hago es ponerme un poco de crema Uso crema de que, la que sea La que encuentres en el súper Y esto nada más es para hidratar un poco la piel Porque no quiero descarapelarme Y empezar a dejar pellejitos por todos lados De hecho, ¿ya vieron? Justo para evitar este tema Y dejar de descarapelarme tanto Pues me pongo crema en prácticamente todo el cuerpo Ya que me puse crema en todo el cuerpo básicamente Ahora lo que hago es utilizar esta cosa Ahora, esta cosa no tengo idea Si funciona Gel corporal lipomodelador Lo que hace esto es hacer que bajes de talla O que tu cuerpo absorba la grasa Entonces lo que hago es ponerme esto En las lonjas Es como una cremita Perdón que no les pueda enseñar Pero es que este dispositivo Que me acabo de armar Para poder grabar desde el baño Está un poco complicado Es un gel que te pones Y empieza a sentirse calientito Así como que está quemando algo Entonces en mi mente funciona Y digo, ya lo compré Entonces es más vale utilizarlo Hasta que se acabe ¡Ay, puta! Amigos, ocurrió un accidente ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Se acuerdan de mis productos maravilla Que les acabo de mencionar? Gracias a este mecanismo Que acabo de desarrollar Para poner la cámara aquí Y la lámpara Y que se cayó todo encima de todo esto Salió volando Y pues, se cayó y se rompió Y ahora está todo en el suelo ¿Por qué hacen esto de vidrio? ¿Por qué no lo hacen de plástico? ¿Qué puta necesidad? Se intentó ser beauty vlogger Se intentó Todo el producto Toda mi juventud estúpida Mi juventud idiota La dejé ahí Ni pedo Para terminar la rutina del día de hoy Lo último que hago Es ponerme un poco de bloqueador solar No importa si no vamos a salir en el sol No importa si estamos encerrados por COVID Pero lo importante es que tengamos el bloqueador Porque la computadora Y los celulares Y las pantallas Y varias cosas Tienen rayos UV O rayos cosas que nos joden la piel Y tenemos que reaplicarlo durante el día Yo siempre tengo este Me gusta que es pequeño Se siente como agua No se siente como bloqueador No se siente que traes algo encima Es pequeñito Entonces lo puedo traer todo el tiempo Y ponerme durante el día Varias veces bloqueador Ya es hora de dormir Así que es momento de que les enseñe Mi rutina de cuidado De belleza facial nocturna Y además les voy a enseñar Que lociones utilizo Lo primero que hago es lavarme la cara Tengo un vasito con agua Para echarme agua En toda la cara Pongo un poco del producto Que les enseñe hace rato Este limpiador Como una monedita En peso Lo empiezo a poner poco a poco En mi rostro ¿Verdad? Lo vamos poniendo Y ya que tengo en toda la cara Pues lo enjuagamos Y ya está Ya que tenemos la piel limpia Lo que hacemos es ponernos este Que se llama Blemish and Age Defense No sé qué chingados Igual es como un goterito Y te lo pones Yo nada más me lo pongo en la zona T Con la mano Lo pongo así Normalmente creo que he visto Que las youtubers Y las personas que saben de belleza Usan como un rodillito Y cosas así súper especializadas Yo soy barrio amigos Yo uso los dedos A la chingada A ver qué pasa Obviamente nos lavamos los dientes Y ya estamos listos para dormir Pero bueno Vamos al cuarto Para que les enseñe Qué lociones utilizo Y despedirme de ustedes Por el día de hoy Listo amigos Ok Les voy a contar Cuáles son las lociones que utilizo Siempre estoy cambiando de lociones Cambio como cada año de loción Porque me gusta de repente Oler una loción Y recordar una época De mi vida Entonces siempre estoy cambiándolas En estos momentos Si tengo una comida O algo muy tranquilo O no voy a ver a mucha gente O es algo relajado Utilizo esta United Dreams Es la color azul Es de Benetton Me gusta porque es bastante fresca La puedes utilizar todo el tiempo El olor no es muy fuerte Entonces no te atrapa así de un segundo Pero si tengo que ir a un evento O tengo alguna cosa fancy A la que asistir O tengo una cita romántica Que nunca tengo Pero de todas maneras Si algún día tuviese Siento que la usaría Utilizo esta Que de hecho es Carolina Herrera Que se llama Bad Boy Tiene una forma de un trueno Que eso no está acabando Va a cambiar en los siguientes meses Así que si quieres saber Cómo huelo hoy Puedes oler esta Ahora que en realidad Si les doy muy honesto Casi nunca uso loción Normalmente nada más huelo A lo que yo huelo Y ya desodorante Y ya con eso Pues no sé Luego es feo que alguien Huela todo el tiempo A loción ¿No? Siento Y bueno con eso Terminamos el video Del día de hoy Sobre mi rutina de belleza Y los productos que utilizo Yo los veré En esta cuarentena COVID El día de mañana Recuerden seguirme En todas las redes sociales Como Gerudito Los amo Con todo mi corazón Tomen agüita Chequen que haya wifi Y cuídense Usen la mascarilla El cubrebocas ¿Ok? Adiós Hasta mañana bebés Chau